Esta gorda gorda se agarra a trancasos, tu novio galán ya no es. ¡Ay! Te quiero, ahora sí estoy contenta, mira. ¿Sabes por qué no? ¿Por qué? Mira, cuando una mujer vive esas experiencias. Ay, pero ¿cuáles gritas? Esas que te digo, esa peluca tan falsa, ¿no? Yo le quise hacer la balona y tampoco la libera, ya me las quité mejor porque son muy dolorosas. Si la peluca es falsa, no te quiero preguntar que me hace la falsa. Fíjense que un nuevo escándalo se vive al interior de las grabaciones de la telenorvela que no pegó para nada, nieguen ustedes, corazón salvaje. El día de... que fue 16, Eduardo Yáñez y Cristian de la Fuente protagonizaron un melodrama de la vida de Real. ¡Tun, tun, 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 tun. Perfecto. Se liaron a golpes. ¿Cómo? Se liaron. Se liaron. Ay, me espanté. ¿Qué entendiste? Estaba todo bien fácil. Se liaron a golpes sin que sus compañeros pudieran evitarlo. Y bueno, la pelea se produjo mientras ambos actores grababan una escena en la que sus personajes forcejeaban, pero al parecer a Cristian de la Fuente se le pasó la mano, a lo que Eduardo Yáñez respondió... ¡A golpes! No, es que se caen y se empezaron a... Es que te volvieras a sapear ahorita, así, y te volvieras a sapear así. Es que mira, como nos conocemos... Pero no es lo mismo que le hagas así a alguien, ¿no? No, te voy a decir. Entre Mariana, tú y yo, hay un odio, amor y todo, ¿no? Pero nos aguantamos. Entre ellas no se conocen, son personas que van al sed a actuar como profesionistas, entonces, tantito que se te pasa la mano ya no estás notando como que, este trae algo en contra de mí, ¿no? Y si eres de sangre caliente y estás amargado y eres temperamental, como lo es Eduardo Yáñez, que se ha caracterizado por eso, pues se agarró a los golpes. Pero cuéntanos... A ver, Andrea, platícanos. Ahí no, pues dice... Además, ahí te voy a poner el micrófono, mire. Sí, hija, animado. No, pues dice en las nuevas lenguas, allá por televisar. Ajá. Unas comadres, así como se dice, que... Dinos el nombre. Revela las fuentes. No, de veras. ¿Quién dijo? Ventaneando, ellas con las estrellas. Maxine. Maxine, muy bien, la queremos mucho a ella. ¿Cuál pasa? ¿Cuál pasa? Suelva. A ver, dinos. No, dije Maxine, bueno, según le dijeron que, pues, según, todo pasó dentro de la novela. ¿No pasas de según, hija? ¿Más ahí, dídele? O sea, dentro de la novela, pero no, que en realidad no fue cierto que el Eduardo Yáñez no aguanta al otro tipo y por eso. O sea, se agarró de ahí, fue como un pretexto para... Para decir. Pero, ¿sí se pelearon o no? Sí, pues se calentaron, Grace. Pero en lo que se calientan todos, nos vamos a calentar hoy porque es viernes. ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Gracias!